El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Deportes, quiere premiar anualmente a aquellos deportistas, personas físicas o entidades del municipio que han destacado de manera especial por sus méritos deportivos y humanos a lo largo de la temporada. Estos galardones y reconocimientos, un total de 12, serán entregados el jueves 15 de noviembre en la celebración de la segunda Gala del Deporte. En la tarde de ayer, el jurado designado para la ocasión y presidido por el delegado de Deportes, Jesús Condán, se reunía para valorar las propuestas formuladas en tiempo y forma y ya se conoce el fallo de dicha valoración. Por lo tanto, tras la deliberación, se entregará el galardón de mejor deportista masculino a Jesús Navas, leyenda viva del Sevilla Fútbol Club y jugador que mayor número de partidos ha disputado con esta camiseta. De hecho, la Ciudad Deportiva del Sevilla ha sido nombrada con su nombre ante los registros que ha conseguido con este club. En la segunda Gala del Deporte se distinguirá como mejor deportista femenina a Estrella Cabeza, sin duda la mejor tenista andaluza de la historia que ha conseguido numerosos campeonatos destacando el Trofeo Internacional de Barcelona. El deportista con mayor proyección nacional e internacional es otro futbolista. Hablamos de Fabián Ruiz Peña, joven que se inició en la Escuela Municipal de Fútbol de los Palacios y Villafranca. Posteriormente pasó a la cantera del Real Betis Balompié, donde se formó como jugador profesional. La gran temporada que hizo el año pasado con el equipo verde y blanco le llevó a debutar con la Selección Nacional Sub-21 y fichar por el Nápoles, club italiano donde milita en la actualidad. Como deportista promesa, José Antonio Rueda Ruiz ha destacado en la disciplina del motociclismo, en la que se ha proclamado subcampeón del European Talent Cup y campeón en el Campeonato de España. Otro campeón palacigo que empieza a destacar con importantes triunfos en el atletismo es Carlos Morales Toledo, que por ello será galardonado como deportista revelación. En su palmarés suma los campeonatos de Andalucía en triatlón sprint, triatlón olímpico y duelón en categoría junior. Subcampeón de España con la Selección Andaluza Élite de Trialdón, además de ser seleccionado para la Copa de Europa en quarters con la Selección Española en categoría junior. El que no tiene rival en su disciplina y categoría es Rafael Curado, reciente campeón del mundo de duelón sprint en categoría de 40 a 44 años en Fin Dinamarca. Un éxito más que añadir a su amplísimo palmarés deportivo donde cuenta con el subcampeonato conseguido el pasado año en Canadá y el primer puesto que conquistó en Áviles en 2016 cuando se alzó por primera vez con el título mundial. Ha sido además campeón de Europa, de España y de Andalucía en varias ocasiones. Con el reconocimiento a la mejor trayectoria y dedicación al deporte se va a galardonar a José Rubio Aral Rerre por su plena entrega a lo largo de toda su vida al mundo del deporte local y fundamentalmente al ciclismo, ya que fue fundador del Club Ciclista Los Palacios en 1982. A través del kickboxing y de los logros que viene consiguiendo con este deporte, el mejor técnico de esta segunda gala del deporte será Juan Luis Fernández Ayala, que acumula 20 años dedicados a la promoción de esta disciplina. Además, durante la pasada temporada como técnico de la selección andaluza de kickboxing logró un total de 15 oros, 11 platas y 12 bronces en el campeonato de España kickboxing infantil cadete junior, disputado en Marín Pontevedra, y 5 oros, 7 platas y 7 bronces en el campeonato de España kickboxing senior, disputado en Guadalajara. El deporte adaptado ha destacado por ser todo un ejemplo de superación el joven Ricardo González García, miembro del Club Agility, donde compite en diferentes campeonatos representando a su club. Como mejor entidad deportiva se va a premiar al Club Ciclista Los Palacios por ser de los clubes más antiguos de nuestra localidad con 36 años de existencia, por su dedicación a la promoción del deporte y su colaboración desinteresada en todos los eventos deportivos de nuestra localidad. Por colaboración al deporte se galardona la empresa DKV Seguros, patrocinadora de la Media Maratón Sevilla-Los Palacios y Villafranca durante los últimos años y coorganizadora junto al Ayuntamiento de los Palacios de la Carrera Rosa de la Mujer. Por último, la distinción extraordinaria será para Deportes Luis, jugador de fútbol profesional que ha militado en diversos clubes de fútbol en su larga trayectoria y empresario de la primera tienda dedicada al deporte en nuestra localidad cuyo negocio va a dejar de regentar porque llega a su merecida jubilación. Todos los protagonistas estarán para ser reconocidos en la celebración de la segunda gala del deporte que como ya saben tendrá lugar el jueves 15 de noviembre a partir de las 8 y media de la noche en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández.